Muy bien, ahora en esta oportunidad nos piden simplificar la siguiente expresión fraccional Tenemos 3x al cuadrado y menos 4xy más y sobre y más 2xy menos 3x al cuadrado y Entonces que observo, que en ambos términos tiene como factor común y Entonces lo puedo sacar como factor común, sacando un factor común y de acá que obtengo Entonces y se multiplica, si saco y de acá me queda 3x al cuadrado Si saco de acá y me queda menos 4x Y si saco y de acá me queda 1, ese sería nuestro numerador En el denominador aquí tendríamos, sacamos y como factor común Si saco y de acá me queda 1, si saco y de acá me queda 2x Entonces aquí sería que hay más 2x Y si saco y de acá me queda menos 3x al cuadrado Menos 3x al cuadrado Cancelamos y y ya falta o resta factorizar estos binomios cuadrados Pues estas expresiones binómicas Entonces ahora simplifiquemos el numerador y el denominador ¿Cómo sería factorizándolo? Lo voy a hacer acá cada uno Entonces 3x al cuadrado menos 4x más 1 ¿Cómo factorizo esta cuadrática? Entonces descompongo factores acá 3x y x Y acá voy a descomponer los factores de forma tal Que la suma me dé el de la mitad Entonces mire, como tiene que ser positivo Aquí yo puedo colocar menos 1 y menos 1 ¿Por qué? Porque el producto de menos 1 por menos 1 me da 1 Al multiplicar en cruz que obtengo 3 por menos 1 menos 3x Y x por menos 1 menos x Lo que obtengo lo mismo del numerador O sea, menos 3x menos x me da menos 4x Quiere decir que esta cuadrática es igual a 3x menos 1 ¿Listo? Por x menos 1 Listo Este sería nuestro numerador Lo voy a escribir acá para poder realizar el otro Entonces ¿Qué tenemos en el numerador? Tenemos 3x menos 1 Que multiplica x menos 1 Ahora que va a proceder a factorizar el denominador ¿Qué tenemos entonces en el denominador? Tenemos 1 Más 2x Menos 3x al cuadrado Sacamos factores Descomponemos el primero y el tercero Entonces aquí este es 1 y 1 Y aquí para que me dé negativo Entonces coloco 3x Por menos 1 Perdón, este sería así Por menos x Si yo multiplico 3x por menos x Obtengo menos 3x al cuadrado Si multiplicamos Si multiplicamos ¿Qué es lo que obtenemos? A ver, 1 por x Perdón, 1 por menos x Menos x Y 1 por 3 3x Si sumo Menos 1x más 3x Me queda 2x positiva El de la mitad Entonces quiere decir que Esta expresión es lo mismo que tener 1 más 3x 1 más 3x Sobre, perdón, por 1 menos x Recuerden que siempre la solución Las respuestas se dan horizontalmente Quiere decir que este corresponde a este Y este corresponde a este Entonces el denominador sería este Vamos a ver en qué establecemos Sería Ah bueno, antes de trasladarlo voy a hacer algo Miren que aquí tengo x menos 1 Y aquí 1 menos x Entonces esta expresión 1 menos x También la puedo cambiar De signo sacando el menos Entonces Como están multiplicando No hay ningún problema El menos lo puedo poner antes Este me queda normal 1 más 3x 1 más 3x Por Ahora si le cambio el signo Y una vez el orden Entonces el x que es negativo Ya queda positivo Y el 1 que es positivo Ya queda negativo Listo Entonces esta sería la expresión Del denominador ¿Cuál sería? Entonces Menos Ok Este es lo mismo 1 más 3x es lo mismo Que 3x más 1 Entonces 3x más 1 Ok Por x menos 1 Voy a borrar Esto de acá Para que no se confunda La respuesta Listo De lo que queda Ahora si puedo Puedo cancelar factores Iguales Por ejemplo Aquí tengo x menos 1 Y el denominador Y el denominador Y se cancelan El menos puede ir arriba Y el menos Le cambiaría el signo a este Entonces Le va a cambiar Este quedaría negativo Y este quedaría positivo Entonces ¿Cómo quedaría? Entonces El 1 quedaría positivo Y el 3x quedaría negativo Listo Sobre 3x más 1 O 1 más 3x Como vimos ahora 1 más 3x Este sería Ok La simplificación De esta expresión Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video